Hijo de Durbal Octaviano Gutiérrez y María Elsa Camisay, Octavio nació el 5 de diciembre de 1955 y mantiene desde hace décadas una intensa vida política y social. En su juventud fue intendente de Aconquija en 1987 hasta 1991. Participó de la reforma de la Constitución Provincial en el año 1988 como constituyente. Diputado Provincial en el periodo 1991 a 1995 y Senador Provincial en el periodo 1995 a 1999. Desde el año 2011 hasta 2015 estuvo al frente de la Secretaría de la Vivienda y Desarrollo Urbano y en el año 2013 fue candidato a diputado nacional en tercer término. Siempre enrolado en el partido justicialista, Gutiérrez fue electo en el 2015 como compañero de fórmula de Lucía Corpazzi por el Frente para la Victoria. También nuestro vicegobernador fue presidente del club Unión Aconquija quien bajo su mandato estuvo a un paso de ascender a la segunda división del fútbol argentino. El propio Octavio fue el virtual creador de la institución fundada el 20 de junio de 1989 y obtuvo la personería jurídica número 200 el 2 de marzo de 1991 cuando hasta ese momento había solo clubes barriales. Hoy la noticia sacudió al mundo de la política y conmovió los cimientos de Aconquija, su pueblo natal. Ha muerto el señor Octavio Gutiérrez, vicegobernador de la provincia de Catamarca. Alguien que desde su juventud supo defender con hidalguía sus convicciones políticas y partidarias. Un ciudadano comprometido en lo político, en lo social, en lo deportivo y con todo aquello que siente un pueblo. Nos dejó un militante político, un hombre de la democracia, un gran amigo. Octavio Gutiérrez, vicegobernador de la provincia de Catamarca. Yo he visto a Octavio Gutiérrez, juro por Dios, la patria y el pueblo de mi provincia sobre estos santos evangelios. Observar y hacer observar la constitución de la provincia. Despeñando, con lealtad y honra ver, el encargo vicegobernador. Si así lo hiciera, Dios, la patria y el pueblo de Catamarca me lo demanda. Octavio Gutiérrez, vicegobernador de la provincia de Catamarca.